Oigan, es México sobre ruedas y tienen que... no se la pueden perder esta nota que hizo Rogelio Magaña y todo su equipo porque fueron un entrenamiento de supervivencia en balsa esto con la Marina Armada de México y la verdad es que, vea usted esto, vale la pena. Amigos de Matutino Express, estamos en pleno periodo vacacional y los destinos de playas son comunes así como también el usar embarcaciones recreativas pero saben ustedes qué hacer en caso de que la nave que están usando se venga a pique? es por eso que viajamos hasta el puerto de Veracruz para recibir un adiestramiento de sobrevivencia en la mar llegamos al muelle de la región naval, nuestros instructores Sergio Suazo y Jorge Chaparro ya nos esperaban inmediatamente a estirar y calentar, ahora a conocer las técnicas de nado y formaciones nada más le va a hablar el líder que en este caso sería yo, porque si todos hablamos a la vez vamos a caer en un caos, en una desesperación que vamos a ser cuatro muertos la de Estrella y de Torpedo, ambas sirven para alejarnos de la embarcación que se hunde y podamos ser visibles para una aeronave o buque de rescate en este caso yo soy el líder de esta formación de Torpedo y todos los que van detrás de mí van a obedecerme en la orden que yo les dé cuando yo les diga, brasee, lado izquierdo, lado derecho mano derecha toma el salvavidas del lado izquierdo y con la mano izquierda nos tapamos la nariz miramos al horizonte, hacemos paso de gigante y al agua ahí es donde aplicaremos lo aprendido en el muelle, es importantísimo trabajar en equipo después de la práctica nos dirigimos a mar abierto para ser abandonados por un día completo llegamos al punto indicado y de nuevo al agua tenemos que nadar hacia el bote salvavidas y subir a él, una tarea nada fácil estamos secando el agua que nosotros mismos metimos entonces bueno pues vamos a hacer este procedimiento y nos vemos mañana vemos a la nave alejarse y nos quedamos completamente solos en algún lugar del Golfo de México estamos ahorita repartiendo las bolsitas de agua, la ración de agua y en este momento estamos repartiendo también la ración de este alimento son unas pequeñas galletitas, unas barras hay que estar tranquilos, haciendo los menos movimientos posibles para no quemar las calorías bien amigos pues ya oscureció, ya llevamos varias horas aquí en Altamar 3 de la mañana y nos sorprendió el agua, la lluvia llegó ya pasamos toda la noche aquí en la balsa, sobrevivimos chavos y pues obviamente no descansa, todo el oleaje, la noche nos llovió también dormir en un espacio tan pequeño, tantas gentes, pues es también una experiencia, es difícil las recomendaciones básicas son mantener la calma, cortar el chaleco salvavidas exigirlo al prestador de servicios, en el abandono del barco, recolectar agua y comida a su paso no se sabe cuánto tiempo estará en el agua, permanecer con calzado ya que evitan que se atraiga a la fauna marina por el reflejo de los pies y mantiene el calor corporal, vestimenta completa para no sufrir hipotermia esta actúa como una segunda piel, protegerse del sol una vez dentro de la balsa, realizar turnos de vigilancia para visualizar un barco o aeronave que lo pueda rescatar tomar agua hasta 24 horas después, es cuando el cuerpo comienza a deshidratarse improvisar una caña de pescar para recolectar alimento del año 2012 a la fecha, la marina ha atendido 1.400 llamadas de auxilio en la mar de las cuales se han rescatado a 417 personas, tanto nacionales como extranjeros finalmente, lanzamos humo y una bengala para que la nave interceptora nos rescatara que gran experiencia vivimos con nuestros amigos de la marina mexicana y por favor, denle importancia a sus consejos instructor Champarro, que comentarios tienes sobre este equipo tambalín han comportado a la altura de la supervivencia todos y más que nada tomaron muy bien los consejos de no desesperarse hasta una entrega más de México sobre ruedas para Matutino Express, Rogelio Magaña Qué buena nota nos acaba de presentar Rogelio Magaña sobrevivir en el alta mar Sobre todo eso de hidratarse después de 24 horas Sí, es que el consejo es bien importante porque dicen que la sed obviamente viene inmediatamente pero lo que es la verdadera deshidratación es después de 24 horas cuando ya consumiste todos los líquidos entonces ahí es cuando te recomiendan empezar a tomar agua porque no sabes cuánto te va a durar y bueno, todo esto de que no te quites los zapatos yo creo que todos lo que haríamos es lo primero es quitarte los zapatos están más ligeros, supuestamente te dicen que no aparte si te va a comer el pie de un tiburón que sea con un zapato porque además no le vas a dejar un mal sabor de boca al tiburón